¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos a este capítulo 28 de la guía comentada de Persona 3 Fels para PlayStation 2. En el capítulo anterior no pasó tampoco, que era el 27, no pasó mucho, solo pasó que exploré un poco más el Tartaro, ahora que tengo acceso a nuevas zonas, pero tampoco hice demasiado. Superé un par de estos de Guardianes y estoy esperando a ver si completo toda esta nueva sección del Tartaro. Bueno, aquí llegamos con un nuevo compañero de clase que apareció aquí de la nada y hay que tener en cuenta que este va a ser un personaje fundamental, muy importante en la historia, importantísimo. Bueno, y tenemos aquí el lobo, que le gusta, además es un chico que le gusta ligar mucho y todo esto. Y hay además que hay que es muy guapo y todo esto. Y bueno, que parece que va a ser muy popular entre las chicas este personaje. Pero quedaos con su cara que ya digo que es muy importante. Además va a tener ahí una parte cómica en el juego. Bueno. Vale. En el frente. Vale. Dice que tiene un dueño. Bueno, le dije, ah, que está conmigo y la tiene dueño, pero como no vino a clase, pues dice que una gran de las cosas por tener un sitio es ir a clase. Como no fue, pues... Pues nada. Buenos días. Y ya os fijáis. Y ya os fijáis. Y ya os fijáis... Fijáis que... Que... Desconfía... Desconfía directamente del tío, por alguna razón. Se va a revertir, por supuesto, pero aún bastante más adelante. Vale. Llegué a la tarde. Unas clases de estas. Están hablando del viaje de la escuela. Si me oís respirar así ruidos, estos ruidos, espera. Ahí estoy comiendo unos snacks. Vale, ya después de la clase. A ver qué vamos a hacer. Con quién vamos a quedar en todo esto. Ah, sí, vale, vale. Creo que voy a tirar la pinta con... Con... Elisa, oye. Claro. Quiere ver en el sitio. En el sitio. Muy bien. Pues le vamos a enseñar el instituto. Y nada. En la sala esta de... Tartuopelo. Vamos con la cita. Se la llevamos al instituto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué debería hacer? Vice ahí. Ah, sí. Si se ha fijado que la gente lleva un uniforme y dice que hay que llamar a la atención... ...de si así. Ven, se la subida ahora. Ya viene ahí como si... Detrás de él como si fuera escondida detrás de él. Estas citas que tenemos que hay con Elizabeth y otras citas. Eso sí que se representa bastante mejor en el PS este. Es una persona 3P que en el de FSB. Porque también es todo en plan novela gráfica. Y se pierden todos estos detalles. Se los explican y todo eso, pero no queda igual de esas cosas. En ese, en ese caso sí que esta versión es mejor. Lo mejor es juntar todo. Porque, por ejemplo, lo que es lo de ir de un sitio a otro. Me gusta más como está en el PSP. En plan, una pantalla estática y lo dices las personas o los sitios donde ir. No, aquí... No, aquí, no, no, como aquí, tienes que recorrer todo... ... o no, me has puesto en las fuerzas de salida y todo eso. Están ricas estos Space Raiders. No sé si es una marca inglesa o así, porque... ...esto no lo sé, o por lo menos no lo sé nunca en España. Sabor de ternera. Porque esto es... No se me digan, ni es eso. Porque esto es lo que como muchas veces aquí en Glaserra. Son estas cosas. Están buenos. Un jodio, le llama eso. A ver, a ver, no. ¡Correcto! Y nos ayuda, además, por responder bien y super bien en full de estos. Bueno, vamos a seguir un poco la cita. Vamos a ver la pintura esta. ¡Más allá de música! Bueno, es más allá. Bueno, de los deportes estos. ¡Jejeje! No, no, no. ¡No! 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 Bueno, parece que el momento no entiende los... ...que parece que no entiende muy bien por qué quiere hacer todas las actividades... ...pero que se sintió así como... ...¿cómo se traduciría eso? Es algo de Lennar, Lennar, Lennar... ...dice que en realidad quiere más que... ...que aprender las cosas, de los humanos quiere aprender cosas que hace el protagonista. Eso... ...están implicando algo, implican algo con eso. ¡Ay! ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? Vamos... Eso lo veremos en última cita, que es la última cita... ...esta es la penúltima cita con Elizabeth. Ahora es cuando ya veréis la última... ...bueno... ...bueno... ...la... ...la... ...cosite... ...bueno... ...la recompensa... ...bueno... ...bueno... ...estoy comiendo a dar un coste. ...bueno... 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 ... He que darle ahora comida idónea para un lobo. no sé por qué, a ver por qué quiere alimentar un lobo vale, ya acabamos aquí la cinta y volvemos y volvemos al mundo real a ver qué vamos a hacer con quién voy a quedar ah, mira, voy a quedar con un nozomi, que hacía tiempo también que no quedaba con este chico vamos al restaurante como siempre a comer, a papá a avanzar, no a avanzar creo que no no pasamos al cinta nivel todavía muy bien, vamos a ver voy a guardar por ti ah, no, voy a ir a la habitación ah, vale, porque el día anterior el día anterior había sí, el día anterior había pueden tardar la gente para ir cansada hay que cansar algún día para entre medias aquí que me encuentro con Yukari ah, vuelve Michu, eh, Michu, eh, Michu otra vez luego está la deprimida es normal es normal, el ser de la cara del amor y un papá a quien nos viene a visitar ahora posiblemente nozomi o a quien quede con el antes o cualquier otro creo que sea ah, sí, bien, nozomi vale vale me he comprometido al supermercado este, al centro comercial vale vale, aquí ya tenemos a ver lo que dice a partir de estos tipos de aquí vale vale está ahí cabreado te pareció familiar cuando quedó con este y nozomi y decide seguir los a estos bueno vamos a ver este es un tío maduro pero que actúa como un salvaje es un mal tipo que aparezco yo ahí para salvar este propósito esto sí que sabe mucho mejor vale nivel 2 ya solo queda un paso más para llegar al máximo con este nozomi así No, 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 no. Saludos. Bueno, parece que mi chulo ya volvió a la residencia. Pero dice que... 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 Voy a guardar. Ah, no, ¿qué pasó? Me asustó. Voy a ir al Tartaro esta noche, por supuesto. Voy a formar el equipo. Bueno, que mi chulo volvió pero que estaba agotada y se fue directamente a su habitación sin decir nada a nadie. Bueno, continuamos nuestro camino por el Tartaro para ver si ya llegamos a la zona donde ya no podemos ver todo esto. No sé si ya era una cima... La cima definitiva o algo así. No me acuerdo. Vale, aún nos quedan... Algunos pasos... Bueno, el que no está... No... No sé si hay un guardia o dos o un... Supongo que un guardia. Nos quedará solo guardia. Para... Llegar a la zona por la que ya no podemos continuar. Vale, cuidado con este. Este... Le rebata los Rhinos a este. Es de ir al viento. A ver... Eh... Eh... ¿Qué pasó ahí? Vamos a coger... Entonces a lanzarla y... Magías de viento. Ah, pero fallé con esto. Este igual es... Eh... Parece... No sé si... Eh... No sé si... Puede que... Que se inmune a los ataques físicos. Eh... También... Bien el perro sube el nivel. Porque no sé... Eh... Este... Lo de infurecear. Eso que hace es que... Estamos enfurecidos. Y... Eh... Lanzamos ataques físicos. Nada más. Bueno, vamos... Ahí está el esqueleto otra vez. Estamos en el piso 183 ya. Vale, tenemos que seguir subiendo. A ver si llego ya. Ah, mira. Un cofre. Ay, hay... Hay un enemigo ahí. Pero... Lo cogemos ahí por sorpresa. Este no sé a qué... A qué... Esla... Vamos a probar con la electricidad primero. Bueno. No os debería... No os debería... La electricidad. Tampoco os debería... La... Al... 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 Al viento. A los físicos... Tampoco. No tiene... Parece que no tiene... No tiene... La... La... Al... 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 Al viento. Vale. Al... Al... Vale. Cuidado con... Ay... Cuidado con ese ahí. Ponemos... Vale. Eh... Eh... No. Eh... No. Eh... Cojo esta carta y dejo las demás porque... Ahí hay dos cartas de la muerte que puede... Puede ser muy chunga si nos encontramos con la muerte. Porque es un enemigo muy poderoso. Lo que pasa es que es más... Es más fuerte que el... Que el... Que el... Que el... Cuidado. Ay... Nos coge otra sorpresa. Más perversa por... Ay... värm. Por esta... Bah. O está muerta. yo creo que era el frío vamos a ir para tumbar este con un babufu bueno, un bufula para tenerlo ahí para poder lanzar varios ataques ahí sin tener que bueno ya sabéis uno menos y ahora un babufu para atacar a los dos en la vez y todos a correr bueno, venimos, mi carich está más que muerta es inconsciente, supongo vale, vamos a ver el super detalle este otra persona para nuestro equipo vamos a tener que resaltar aquí el vikari para que no se nos escape después vamos a ver vamos a buscar las dichosas escaleras bien, lo esquive ahí vamos a ver dónde están esas escaleras vamos a ver 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 una por otra 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 Pero es que los pistoletazos atrapan, chaval. Pues si que ha hecho por... ¿Qué hace? Ah, vale, vale, vale. Porque... Ya está, humano. Ya están curados y todo esto. Otra persona más. Una vez subido el nivel. Ahí están las escaleras, ¿por qué? Piso 184. Y aún no sabe... Uno localizó al... Bueno, al guardián. Pues a ver dónde está. Muy bien. ¿Qué? 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 Vale. Aquí un poco de oro. Venga. Sigue... Sigue... Sigue sin... Sigue sin haber... Aquí es un gran nivel. Venga por ellos Y vamos a atacar todos conjuntamente Y ya están eliminados ellos Vale Nueva persona para el equipo Bien, Michiru subió el nivel ¿Alguien más? Por un Marlora el perro, sí Está bien subido el nivel Elis parece que no Si me encuentro aquí una de las escaleras Y puedo continuar con la historia del juego Bien, un buen maldito de estos No, fallé Ya son todos caídos, bien, a por ellos Vamos a aclararlos a todos juntitos Vale, nos armas objetos ahí Cada vez más potentes nos dan aquí Y por fin Eggly subió de nivel también Vale, ahí están las escaleras Para si ya localizamos al enemigo Fuzga Vale, el piso 590 Nos quedan aún 5 pisos para llegar Hasta no creo que estos son unos pesados Muy bien ahí, cuidado El golpe final Ya está Ya salen todos muertos Supongo que mi intención sería ir a por los aumentos de... Pero son menos experiencia para tener más experiencia en todo esto Y que me salga, bueno, tardar menos en... En subir de nivel estas cosas ¿En qué punto disponía que eran los niveles de estos? El hielo, vale Hay pichis, también La tumba roja y de un solo golpe Pues nada, no funcionaba Porque uno de ellos me esquivó Ah, muy bien Al menos cayero Porque fue un golpe crítico No es porque se entiende ese ataque Es porque fue un golpe crítico También se tumba Se tumba la de enemigo Bien, ahorita para la saca Ahí están las escaleras En cofre Vale, piso 586 No, no Vale, solo quedan 4 pisos para llegar hasta el guardián Y ahí están ya las escaleras Ahí al lado En 187 Combatir contra estos Uno menos Ah, solo es uno Vale No suelo usar un bifull Antes de un bifull Que no estaba mirando No estaba apretando Están dando aprecio Vale Hay pichis Volve a subir de nivel también Ah, por las escaleras Están ahí Están ahí al lado Vale, solo quedan 2 pisos para llegar al El guardián El guardián Tumba buzura para los Porque están estos Estos andadores Aquí hay uno también Venga, por ellos Venga, por ellos La nota especial Para los enemigos Vale Venga, por los enemigos Venga, ahora vamos a por ellos Tengo que Intentaré coger una de esas cartas verdes Muy bien Un gran momento De experiencia Para nadie Suyo Del nivel Todavía Ah, muy bien Más de esto Eh, cuidado Hay dos Hay dos Que están enamorados Bien, uno menos Venga, ataque al otro Muy bien Vamos caídos Vamos a por ellos Pero solo vamos a atacar dos Esta vez Porque los otros Están Hechizados Bien, vamos a atacar dos Alfeo Por Zeus También subía el nivel Yucari también Estoy buscando aquí las Las escaleras Me atrapó Maldito sea A según se enviarán Para cuidar aquí a Aedes Está chulo ahora ¡Ah! ¡Cómo pude fallar eso! Me están afectando mucho ¡Oh! Se ha muerto Podría fallar como es posible Se está complicando este combate Tengo uno menos A ver, que solo queda este Ha caído Vamos todos a por él Menos a Aedes que está inconsciente Así, por lo menos Cojo ese Nada Nada Me he dicho Del Narciso es este No sé si fue una buena idea Al menos nuestro perrito Ha reunido Males escaleras Ya, por fin Y el El guardián Estaba ya en el tis anterior En el posterior Que diga Vale Aquí os tengo De gil ¡Venga! ¡Venga! No se que son débiles, no lo se, pero es fallado de miserabilidad, claro, débil al viento. Bueno, quiero usar uno solo contra este, porque el otro está caído ya. Ah, no, pues no está. Venga, por ellos. Eliminalos. Venga, vamos. El Diagris ha subido de nivel, además. Bien, por fin... Ah, no, me ha pillado, me ha pillado. Pensaba que me iba a escapar, pero me pilló. Vamos a intentar primero a ver si son débiles, pero en el Diagris ya lo son. Los acepios prísicos son inmigrantes. Sí, efectivamente, vamos a por ellos. No se que. Venga, ahora ya puedo subir las escaleras, y aquí nos esperan, vamos a verlo, solo una sombra, pero hay que tener cuidado siempre, bueno, lo de siempre, ahora, retiramos esto, bajamos, o hacemos partida, y subo, y venzo, vale, venga, vale, vamos a por ellos, ahora también le pediré al yucar que nos pude y todo eso, nos pude a comparar, ya estamos ignorando, ¿verdad? no, 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 si te no. Ah, no, pues no se ve para si estábamos recuperados, pues vale, vale, fallado eso, vamos a ver con un poco de fuego también, no estuvo mal, se ha cargado a mitad, porque es débil a los artes de oscuridad, eso es chulo, y otros muere el perro porque es débil a esos movimientos, vamos a probar con la electricidad, venga vamos, a correr de nuevo, venga ya, a ver el espalzazo, venga, ya está a punto de acabar este combate, vamos a ver si nos la notamos ya de una vez, y un golpecito más, vale, un toquecito más, ah, otra vez, esto va a morir otra vez, ah, no, no me ha afectado otra vez, bien, me ha rotado, pero a ver si me toca con ese cuchillo, voy a llevar la boca, ahora por los cofres de siempre, voy a llevar las cameras, y todo eso, claro, no sé si me voy a dejarlo aquí, por este día, la exploración del tartaro, hay que tener en cuenta, que una persona lo dice mucho, así que, no sé si voy a completar, esa sección del tartaro, la exploración del bambucía, bueno, ya va, la exploración del teto, la exploración del teto, por este marco, la exploración del teto, que la exploración del teto, que es lo que se va a hacer, Están hablando aquí de las chicas de Disney World, cuando se va a dar un siguiente nuevo. ¡Ay, qué guapo, qué guapísimo es! ¡Uy, qué bueno! Ya queda esta operación. Tiene un poco que no quedaba con ese pantalón. ¿Vale, qué historia? ¡Ugh! ¿Cómo es la historia musical? ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! Venga, vale. No estoy fijando mucho en lo que dicen aquí. ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! Ah, que nivel desconociente con el Shizu que era. Venga, vamos a ver. ¡Oh, prima! ¡Ah, 3! Un nivel bastante bajito. Era de esperar. ¡Ah, sí, vale! Se esbolla aquí un alumno de repente. Venga, queda poco ya. Es que no sé si estas escenas son pesadas. Cada vez que esto nos interesa. Vale, pues está. Después se va a descubrir por qué siempre tendría la gente ahí desmayada o que le pasaba algo. Sigo a nivel claro. Vamos allá. Guardar partido. Ahora sí, supongo que ahora me iré a dormir. Tienes ciendas de colegio y todo esto y después ya intentaré guardar partida. Toemos eso. Vale. O sea... Dejo. Venga, sí. Vale. Doce... ...de noviembre. Venga, vamos allá. Las clases con este Mr. Edo Garpwan, Edo Wawa. ¿Veis? Mi respuesta fue error. Así que no lo cuente a Stasers. ¿Quién nos visita aquí? Ah, sí, el tío este. Pero supongo que... Pero no quedo con este, o no sé lo que voy a hacer, porque ya digo, queda muy poquito, muy poquito. En estos momentos quedan 3 minutos 20 segundos. No lo sé. Vale. No sé cuánto tiempo me quedo. Ah, sí, ya ya. No me quedo tanto tiempo. Vale. Me quedan 3 pulsos a otra vez, a otra vez. Pero no paso, no paso esas cosas. ¿Verdad? Pero bueno, esto ya quedan dos minutos, treinta segundos, veinte segundos, bueno, aquí seguimos con una de la lesión del chorbo este del Kazushi. Y bueno, espero que os haya gustado este capítulo, dale me gusta, si ha sido así, comentad lo que opináis del capítulo, de la saga Persona, del Persona 3 especialmente y todo esto, también me gustaría muchísimo que visitéis mi blog Mundo Retro Gaming y mi otro blog Palabra de Isaac Led, ya sabéis, ese Led se escribe L-E-Z y que es mi blog donde escribo mis historias de ciencia, ficción, terror y fantasía, pero sobre todo de terror, que es de lo que me servirá mejor para las historias estas de terror. Y ahora queda un minuto exacto, venga, para ver si acaba ya esta escena y ya me puedo grabar la partida esta, y todo eso para otros días y todo esto, venga, a ver si va acabando esto ya, para la noche es cuando voy a grabar partida y todo esto. Vale, tenemos que olvidar un mes de perro así, y voy a dejarlo ya aquí, ya os lo digo, después de estos 30 segundos, lo dejo yo aquí, ya os lo digo, también quiero que me suscribíais a mi canal, venga, hasta luego.